Imagina un equipo de fútbol y cómo están organizados sus jugadores. Cada miembro del equipo tiene una función, una posición y un partido puede ser muy diferente según la formación que decidan. En el mundo de la empresa ocurre algo muy parecido, ya que cada empleado trabaja en su posición para llevarla al éxito. Hoy vamos a ver distintas formas de organizar a nuestros empleados y hacer que saquen su máximo potencial. ¡Vamos allá! Cuando una empresa nace, normalmente son los fundadores los únicos que trabajan en ella. Estos aún están probando que su idea funcione y son hombres orquesta que se ocupan de todas las tareas. Si a la sociedad le gusta lo que estos emprendedores están realizando, es probable que necesiten más ayuda para hacer crecer su negocio. Este es el momento en el que los fundadores se plantean contratar empleados, que se ocuparán de tareas vitales y acelerarán el crecimiento de la empresa. La estructura organizacional es la forma en la que la autoridad, la responsabilidad y las vías de comunicación son establecidas. Esta organización va a ser la base del funcionamiento de la empresa y va a influir mucho en si tendrá éxito en el futuro. La forma de organización más común es aquella en la que los empleados se distribuyen en escalones verticales. Las personas de abajo están inmediatamente subordinadas a las de arriba, que poseen más poder y autoridad que ellas. Esta jerarquía es típica en las empresas centralizadas, en las que un grupo reducido de personas es responsable de lo que sucede en ellas. Los empleados realizan tareas encomendadas y supervisadas por sus superiores y tienen escasa influencia en la toma de decisiones. En el lado contrario nos encontramos con las empresas descentralizadas, en las que los empleados tienen responsabilidad en su área de trabajo. En este modelo los empleados tienen una mayor autonomía, suelen estar separados en divisiones y no hay tanta distancia del núcleo ejecutivo. Ambos modelos tienen ventajas e inconvenientes y dependiendo de la empresa uno será más adecuado que otro. La centralización, por ejemplo, da un mayor control sobre lo que sucede en la compañía, pero la descentralización permite crecer en muchas áreas a la vez. Además hay que tener en cuenta que hay muy pocas empresas que sean completamente centralizadas o descentralizadas. La mayoría son híbridas que se sitúan entre los dos polos, que pueden ser tan verticales como la jerarquía de un ejército o tan horizontales como la comunidad de una red social. Un buen ejemplo de empresa descentralizada sería una franquicia de comida rápida, en la que cada dueño del restaurante tiene la libertad para dirigirlo como desee. Habitualmente en estas franquicias hay unas normas que hay que seguir, comunes al resto de restaurantes, como por ejemplo los horarios de apertura o el menú que se sirve. Pero otras actividades como la distribución del mobiliario, los espectáculos o incluso la forma de atender a los clientes son decisiones del franquiciado. De esta forma el creador de la franquicia no se tiene que preocupar de las operaciones del día a día de cada restaurante, sino que cada dueño se ocupa del suyo. Su objetivo es vender comida y la forma en que lo haga es su decisión. En las empresas descentralizadas se suelen dar a los empleados un grado de responsabilidad o autoridad. De esta forma los trabajadores sienten que están participando en un proyecto más grande que ellos y se sienten motivados para verlo crecer. Hay que tener en cuenta que los empleados de más abajo están más informados de lo que sucede en su trabajo. Estos pueden tener un trato directo con los clientes y son capaces de tomar decisiones más rápidas y efectivas que la junta de directivos. ¿Has tenido alguna vez un problema con tu compañía telefónica? Seguro que habrás llamado a atención al cliente y te ha atendido un teleoperador que seguramente te habrá pasado con otra persona. Puede que esta segunda persona te haya pasado a otra y tras varios minutos de llamada no hayas solucionado tu problema. Lo que sucede habitualmente con estos empleados es que no tienen la autoridad para solucionar tu problema. Se les ha impuesto unas normas muy rígidas y no pueden tener la iniciativa para investigar qué está pasando. En muchas ocasiones tampoco han sido entrenados ni disponen de las herramientas para solucionar lo que sucede. Esto hace que todo el proceso de ayuda sea lento y la empresa dé soluciones poco efectivas a lo que te esté ocurriendo. Dar una mayor responsabilidad a los empleados no solo es positivo en la toma de decisiones, sino que libera a los altos cargos de la empresa. Los jefes no tienen que preocuparse de las actividades del día a día de la empresa y pueden olvidarse de las actividades de mantenimiento. Esto permite que puedan enfocarse en hacer crecer la empresa y aprovechar nuevas oportunidades de éxito a largo plazo. Los jefes se convierten en visionarios y buscan traer nuevas ideas que mejoren la compañía. En algunos casos, la línea entre jefe y empleado desaparece casi por completo. ¿Has oído hablar de Valve? Esta compañía es dueña de la famosa plataforma de videojuegos Steam y tiene una estructura organizacional muy interesante. Valve se organiza en un sistema de asignación abierta en el que no hay ningún jefe más allá del consejo ejecutivo. Los empleados pueden moverse libremente entre los distintos departamentos y decidir en qué proyectos trabajar y destinar su tiempo. Cualquier persona puede crear un proyecto y esta es responsable de convencer a los demás de invertir su tiempo y energía en él. De esta forma, los empleados trabajan según sus intereses, tomando la responsabilidad de sus productos y de los fallos que cometan. Esta estructura no es para todo el mundo y hay muchos desarrolladores que han pasado por Valve sin poder seguir en ella. Pero los empleados que consiguen adaptarse llegan a aprovechar al máximo sus capacidades y, lo más interesante, crecen mientras la compañía lo hace con ellos. La descentralización es adecuada cuando los empleados tienen un conocimiento especializado de su área de trabajo. Para ello es necesario entrenarlos y darles la suficiente responsabilidad para delegarles tareas. Esto puede llevar más tiempo al principio, ya que hemos de estar pendientes de enseñar a los nuevos empleados todas las nuevas funciones. Probablemente haga falta paciencia y un feedback constante de lo bien o mal que lo están haciendo. Durante el proceso, puede parecer que estamos usando demasiado tiempo y estemos tentados a hacer la tarea nosotros mismos. Sin embargo, este será un tiempo bien invertido a largo plazo, ya que el empleado acabará haciendo la tarea por sí mismo. Imagínate que diriges una academia digital en YouTube y acabas de contratar a un nuevo guionista. Tu idea es que el empleado redacte los guiones de tus vídeos y así te libere del tiempo para seguir haciendo crecer tu empresa. Lo más importante a la hora de delegar esta tarea es especificar tus expectativas y resultados que esperas. El redactor tiene que comprender claramente lo que debe escribir, ya que no vas a estar encima de él para saber qué está haciendo. Al final, tiene que ser capaz de evaluar por sí mismo cómo evoluciona el encargo. Después de especificar los resultados, puede ser interesante establecer unos límites sobre lo que puede o no puede hacer. Quizás quieras que los guiones de tus vídeos duren menos de 10 minutos o que no contengan demasiados nombres y fechas. Puede que también quieras informarle de posibles errores o dificultades con los que podría encontrarse al escribir. Al fin y al cabo, tú hacías antes esa tarea y si puedes ahorrarle tiempo y esfuerzo que a ti te ha costado aprender, mucho mejor. Sin embargo, lo que te interesa es el guión final, no los métodos que utilice. Son los resultados en los que quieres centrarte y el proceso que siga el redactor para escribir el guión lo decidirá él mismo. Después de estos límites, podría ser útil mostrar los recursos que dispone el empleado. Quizás hayas encontrado algunos portales de información útiles donde el redactor pueda sacar ideas para los guiones o incluso personas a las que puede contactar para ayudarle. En último lugar, querrás comentarle qué incentivos obtendrá el empleado tras evaluar su trabajo. Probablemente quieras especificar qué recompensas económicas o de otro tipo tendrá el redactor por un encargo bien hecho y enseñarle cómo su trabajo está avanzando en la misión de la empresa. De hecho, la misión de la organización es especialmente importante en las empresas descentralizadas y todos los miembros del equipo deberían compartirla. Sin participación no hay compromiso y sin compromiso es difícil que las tareas se hagan adecuadamente. Hay un tipo de empresa descentralizada donde los empleados son más susceptibles de perder el foco y son la de trabajadores remotos. En este tipo de compañías, mantener la motivación y la cultura empresarial es fundamental y los empleados tienen que recordar por qué están haciendo lo que hacen. En las empresas con trabajadores remotos es muy importante saber qué es lo que incentiva a cada empleado. Quizás a un trabajador le incentive solamente el dinero, pero si has construido una fuerte cultura de empresa probablemente tenga interés en otros. Piensa que elevar a tu equipo y hacer que aprendan contigo puede ser uno de los incentivos más poderosos, pero también incentivos emocionales tan simples como felicitar a tu empleado por un buen trabajo puede suponer una gran diferencia. En empresas de este tipo es especialmente importante que el empleado no sienta que tiene que estar detrás de su jefe. A pesar de la distancia, tu trabajador tiene que sentir que eres accesible y que le puedes facilitar los recursos que necesite. Por último, recuerda que tus empleados pueden sentirse solos a distancia y que una simple llamada de vídeo mensual puede ser de gran ayuda, aunque solo sea para hablar sobre cómo le va, cómo se siente o simplemente charlar. Lo importante es que sepa que estás ahí, porque si trabaja en tu empresa es porque crea en ti. Sea como fuera, no existe la forma perfecta de organizar una compañía. Las empresas descentralizadas ofrecen muchas ventajas, pero también disponen de un menor control. Además, no son adecuadas para trabajos donde el feedback tenga que ir y venir constantemente. Lo importante es que la forma de organizar la empresa se adapte a las necesidades de ésta. Los empleados deben sentirse bien con la organización, que tiene que permitirles prosperar en su trabajo. Ésta puede cambiar y evolucionar con el tiempo, pero al adaptarse conseguirá sobrevivir y seguir creciendo. Nada, hasta aquí este vídeo y si todavía no has empezado tu empresa o tu proyecto, tengo que decirte que realmente estás en la mejor época para hacerlo. Lo primero que necesitas es saber llevar tu idea al mercado y precisamente uno de nuestros programas más especiales que hemos sacado nunca al mercado se llama Silex. Lo lanzamos hace ya un año y precisamente ahora en diciembre, durante todo diciembre vas a tener la posibilidad de entrar y acceder a este programa con una oferta inédita, una oferta única en la que vas a recibir extras exclusivos. Así que te dejaré el enlace para que puedas saber de qué va todo esto, para que pueda realmente iniciarte. Está en las tarjetas y abajo en la descripción. Así que nada, ya sabes, suscríbete para ver muchísimos más así. Ya sabes que no fallamos y compártelo con tus amigos emprendedores. ¡Que vaya genial! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!